He estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy No sé, pero primero quiero avisarles o decirles que prenden las notificaciones, ponle like y suscriban Ponle que si, yo ahí no les daño a nadie pues So, en este video vamos a ir a Salinas, California Con mi familia, tocó ir con mi familia Tenemos gente de Salinas por aquí, viendo este video Ay, espérate, ¿qué es? ¿Qué pasa, qué pasa? Se ve raro Aquí andamos, aquí andamos ¿Sí nos ven? Ok, dame chance, deja que la luz se cambie un poquito Que ya se acomodo un poquito Pero ahorita vamos al post office porque tenemos unos paquetes que enviar Si no saben, tenemos una tiendita en Instagram Aquí les voy a dejar la página Para que vayan, tenemos puras cosas artesanales Todo hecho a mano Todo hecho a mano O hecho con amor Todo, todo En mi México lindo y querido Ya, so So, vamos a dejar unos paquetes y luego ya nos vamos Son las dos y media de la tarde Vamos a llegar un poco tarde Dice que no, vamos a llegar como las siete So, cuatro y media, cuatro horas y media por ahí Um, so Vamos 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 Let's go Vamos Let's go Andamos bien preparados Bien preparados Let's go Let's go Let's go Mira mi dibujo Si no saben de esta historia You guys, yo jugando un día Dibuje Ese dibujo Nomás hacía lo menso Y Y a Alguien lo etiquetó Cuando les llegó el paquete lo enseñaron Y Y luego ya nos llegó muchos Y me decía Oh, yo también quiero uno Ay, qué bonito Y dije So, empecé a dibujar y dibujar y dibujar Andaba dibujándolo por como dos, tres meses Ya, todos estos paquetes cada vez Cada vez yo lo dibujaba Y hasta un día ¿Sabes qué? Porque a veces como los entregábamos hasta más tarde porque Lo entregábamos tarde porque Tenía que dibujarlos Y no los enviaba sin dibujarlos Ok Ustedes, la verdad Como, apreciamos tanto, tanto, tanto Como, el post office que normalmente vamos a Nos tratan muy bien Oh my god, nos tratan tan bien Son como ángeles, you guys Yo siempre he dicho Les quiero regalar algo Les quiero mandar a ser un protector Les quiero mandar a ser algo O, como, regalarles algo Porque nos tratan tan bien Yo prefiero manejar poquito más lejos De mi casa a ese Porque vas a otro Y te sientes tan incómoda Son como rudos Como sinceramente O sea Yo siempre he dicho que Uno no le hace el favor a nadie O sea es su trabajo y es mi trabajo Pero normalmente nos tratan como si nos están haciendo un favor Y yo no lo veo así pues O sea es su trabajo y mi trabajo Pero vas a otro Y te tratan mal Entro al que vamos Y ya entras y te saluda Hola como está tu día Lo saluda uno y entras ya buscando Para saludarlo Y llegas a otros lugares y les preguntas Algo y se te quedan viendo O te dicen algo Y yo como Y vamos a ir allá Pero como tenemos poquita prisa Dije no hay otro en camino Así que Pero bueno Ya nos vamos Nomás que ahora no se ni para donde Pero vamos Ok pues Ahí vamos Bien se quedamos Hello hello Ya llegamos Después de como Cinco horas Por el tráfico Y todo el rollo Llegamos a comer Bueno Llegamos nomás a pedir comida Para llevar Porque Para no entretenernos Llegamos Estaba lloviendo Si pueden ver Está como bien sucio Pero bueno Llegamos Llegamos Primero a saludar Y Y ahora ya estamos Arreglando Ahí todo el vino Pues yo nomás estoy ahí Sentado Sinceramente Pero mi mujer Si está arreglando Voy a entrar con la cámara A ver qué rollo A ver qué pasa Vamos a ver Aquí está el primo Saludos Buenas noches Buenas noches Mi mujer La compañera Pues bueno Ya nos vamos A dormir A ver amor Es servidor Pero Déjenme decirles Que Yo no puedo dormir Ahora Sin estos calcines Muchas gracias A Jonathan Y a Blanca Es que yo no sé Si les pasa a ustedes Pero si tengo yo frío En el cuerpo No hay bronca Pero si tengo frío En los pies No puedo dormir Así que Buenas noches Ay Gustav madre Buenos días Son las Como las 8 de la mañana Ya desperté Porque hay que poner Un chingale Para arreglar Hay que arreglar El lugar Que quede Mamalón Pero amaneció Como Neblina Pero Como agua Es como brisa Pues Se ve Bien Pasadito De la Ah Se ve bonito Así Así el sol No se siente Allá está atrás Pero no se siente Acá los primos Bueno Mi primo Y el tío Se dedican A A la miel Este Miel de abeja Natural Está bien buena Aquí les voy a dejar El link Para que vayan A verlo Pero bueno Ahorita los voy a llevar Conmigo A ver que vamos a hacer Pero vamos a andar En chinga Por la mañana Y nos Tengamos un cabecito De fuga Ok Pues como siempre pasa Las mujeres mandan Y ya nos mandaron Al mandado Para que decimos Que uno Que la chingada Que uno Así Al final del día Hacemos lo que Lo que nos dicen Pues Nomás no le gusta Una sola de pedo Pero Pero nomás no han sido No primo La neta Pues ya que Ya que Ya ni llorar Pero déjenle enseño Aquí una trocona Está tumbada Acá Mira Y si quema O no quema Que Que sigue Cayendo Ahorita la vamos a jalar La vamos a tronar el motor Pero Si ha de quemar No no De que quema Quema Y nomás lo que me encontré Vamos a agarrar Tomatío Pero este no El otro más chiquito Para que le dé mejor sabor Pero hay chunas Pip Vamos a comer Dice mi casa Estaba limpia La semana pasada Y ahorita que La disculpe Es que ahorita La muerte es sucia No disculpe Que no alcanzaste No 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 Bueno Más o menos Ya le voy a entendiendo Ahí vamos Vamos a ir a comer Porque You know I'm hungry girl We're gonna get hungry It's kind of hungry Los frijoles ya están en mi beca Esperate Ahí voy Oh A ver Cómo está acá el business I'm gonna be right there with you A ver A ver Let's go I'm letting my hair air dry Don't comfort me Y estos business son de banana ¿Verdad estos? Sí También pasada Ahí tu lanza Este Royce Ya se ya que anda cociendo Se me rompió la camisa de ayer Así que Yo puse la de ahí A mí la de hoy Eso me puse la de ahí Y ese voto no puede estar roto Tienes que mover el carro para poder salir Ok, let's go Vamos Vamos Yo les digo Chuuu Ya, es No, no 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 Me pongo el que traje No sé qué hacer Así que voy a buscar uno Y si no encuentro uno Me pongo la laga Y el no ¿Qué es lo que pasa? Mission Complete Ya sabí Mission Complete Sí, padre Vamos a listarnos Vamos Let's go ¿Quién ha probado eso? ¿Es la primera vez que los pruebo? Yo también Están buenos Pero Están ricos Pero Sí, pican más Oh my God Se me hace que tengo un moco Picosos pero deliciosos Sí, tengo un moco Me están saliendo Pues no de afuera Está bien Ya hicimos el pinche Ya hicimos viaje Ya hicimos viaje Mira, parece que vamos a la guerra Vivo, parecen unos escudos Acá arriba Ahora sí, vengase frío Vengase Dejase caer frío Ya no, bolitos No es cierto Yo no Mi mujer aquí está Nomás que el espejo está muy abajo Y ahí está en cada la pobre No, todo bien Pero está bien Porque tiene una cobijita ahí Oh, es que no está en cada Está como nomás Como sentada Por las pestañas Ya Pero ahí vamos ya Ja Lando Shhh Voy a ver cómo anda el rollo Ahí afuera Claro que sí vamos a dar comida Estamos esta noche Pero ya Bien contentos Por acá con la invitación Ya valió madre Ya empezó la banda Y este biche pedo ya Si hay banda ya no es buena señal Porque La banda y el alcohol Es una mala combinación Y yo todavía no estoy lista Mi mujer se nos habló un poquito Pero Estaba haciendo Los biches gelatinas con alcohol Entonces No hay problema Pero ahí vamos Y ahí vamos jalando Ya en 20 minutos A la vez A la vez vieja Bye Vamos Vamos Vámonos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!